Gracias. 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 I am very excited. I am very excited to be at this. We learned from this session. As we have studied with you, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. Serving. size. Gracias. Calories de la tierra. ¿Cómo se ve aquí en este nivel? El segundo es 2 por 3 de la tierra. Es decir, es una de la tierra. Es una de la tierra de la tierra. Esa es la tierra. Y los calorías de la tierra 230. Calories de la tierra. ¿Por qué si quieres que te responde a ti? Si quieres que tengas tu propia vida. Y me parece que todos los que llegan en las categorías. ¿Ya te quieren aumentar? ¿Ya te quieren aumentar? ¡Gracias! Si hay algo de 55 gramos, entonces a partir de 230 calorías se encuentran. Si usted tiene que comer, entonces 230 calorías se quedan en la piel. Para tener cuidado con esta calculación, así que en el resto de los días, a partir de 230 calorías se encuentran. Caloría de matrimonio es por lo que también es importante, porque a partir de estas alimentos como calorías, y el cual las cosas de los retos de la batería las que hay más de la batería la vitamina D la batería la calcium la batería la batería la batería ¿Qué es lo que es lo que sea? Aquí, lo que te vea, es el color de la cerveza de 1,240 ml. Las calorías de 90. Puedo ver si es un producto muy bueno, es un producto muy bueno, porque solo 90 calorías de 90. Pero donde los calorías están? ¿Cuánto el calor? 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 ¿Qué es lo que hay en la hidrida? ¿Qué significa esto? 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 que los productos de los Estados Unidos así que los productos de los productos hay en los productos todos los productos de los productos y todos los productos se están en un tipo porque lo que se dice que los alimentos que los alimentos están en 2000 los alimentos o como hemos visto en 37% que los alimentos se están en 2000 y esto se dice lo que se dice como ya está ahora mismo ahora estamos aprendiendo cómo se trata de estudiar ahora mismo lo que se trata lo que se trata de estudiar cómo se trata de estudiar lo que se trata de estudiar porque lo que se decide se trata de estudiar lo que se trata de estudiar lo que se trata lo que se trata de estudiar como ya está un arte Serving size es de 60 ml. Es decir, de 7 ml de serving size es de product. Y en esta es una container de servings. Es decir, es un liquid drink que tiene una serving size de una bottle de drink. Con respecto a la Nirmata, la toda la serving size es de serving. Muchas veces, en una packet puede ser más de serving size. Como aquí, como vean en la manera de ver cómo se vean. Este es el label que vean. Este es un biscuit de packet que se vean. es total fat de 3 grem 3 biscuit saturated fat de 2 grem 3 biscuit monounsaturated fat de 1.18 grem 3 biscuit ahora si hay 6 biscuit esto significa que hay 2 servings esto significa que hay que ver que hay que ver 80 calories de 3 biscuit si hay 6 biscuit entonces hay que ver 160 calories y así tal de 6 grem total fat 3 grem 4 grem almost 4 grem saturated fat aproximadamente 1.5 grem monounsaturated fat y así tal de todas las informaciones que sepamos a entender muchas veces estamos comiendo a la vida o yo digo que que no tenemos la nutrición que no tenemos estudiando que no tenemos estudiando que no tenemos estudiando que no tenemos 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 si had que maltraten 180 grem Entonces, debemos ir a tener que al fallar la que la reserva la reserva sedia a las calorías. Si has tomado las calorías en Candidate Antigames de este pasón. Nos hemos dado una reserva de este basket en el paisaje como primero, debemos ver que la reserva de la reserva y la reserva de 4 bisquets, y en el resto de la reserva 20 bisquets. Entonces, significa que somos 5 y hay de aportes. La reserva la reserva, no se encuentra a la reserva. no hay. Ahora vamos a hablar de los que nos hablanos de los que nos hablanos de los que nos hablanos. Ahora vamos a hablar de los que nos hablanos de los que nos hablanos. Los que nos hablanos de los que nos hablanos. Los que nos hablanos de los que nos hablanos de los que nos hablanos. pero si hay algún producto que sea fat free también hay que estudiar que puede ser más calorías como ven aquí total carb 20 gram y sugar 18 gram carb se obtiene calorías y sugar se obtiene calorías entonces el producto que sea fat free es pero calorías con este producto por lo que se ven de calorías con los que se obtiene calorías por lo que se ven en todo calorías que necesitamos por lo que las calorías no es que no es para que quede como me ha explicado que RDI es la Nutrition Label de Dye en la Hacienda. Esto es nuestro producto de Nutricharge Woman. Se ha visto la screenshot de su pantalla. Puedo pasar a ver si te voy a ver. Después de las vitaminas y minerales, la right side de la percentage. Esto se muestra que RDI, que es la Nutricharge Woman tablet, y y en la que la energía es menos de 1% de RDA, carbohidratos 2.5% de RDA, proteín solo 1% de RDA, total fat, 50% de RDA, 50% de RDA, proteín solo 1% de RDA, carbohidratos 2.5% de RDA, proteín solo 1% 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 de RDA, proteín solo, proteín color 1% de RDA, no hay ningún problema, el peso es necesario, ¿por qué? El peso que nos ayudamos a desarrollar a nuestro cuerpo, el peso que nos ayudará a la salud, el peso que nos ayudará a la salud, el peso que nos ayudará a la salud, el peso que nos ayudará a la salud. Hemos mucho en el peso, lo pudimos queragen致an los ojos, los ojos en los ojos, los ojos no ocho puede ser, los swings de la salud, puede ser sujeto, los puede ser cutains, el peso puede ser, lasujneras de ajo, el peso puede ser, las fracas y la salud le puede significar. Debería Insert y los tres tipos de energía a la la ansiedad a la ansiedad de la aca y los tres tipos de energía a partir de la nutrition de la SOA y la ansiedad a partir de la ansiedad por la ansiedad por la ansiedad por la ansiedad o la ansiedad cc en la ansiedad si vostra subir esto es posible que el gas Entonces, en la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Its un saturated fats Se aman por mucho mucho El de los Mediterranean No les beatles de trans fats No les beatles de los que no les beatles Entonces, un saturated fats De diet en me buscan Bien Saturated fats Que son los que se human En medio de la lama En medio de la masa Tuas como un comida Cheese Ice cream Ice cream En medio de la saturación En medio de los que se human En medio de la masa These saturated fats ¡Gracias! Un-saturated fat, saturated fat and trans fat. Unsaturated fat, khanen me sabse behetar, saturated fat thoda kharab hai. Trans fats, puri tarah se kharab hai. Trans fats saturated fat ke niche likhha ho ta hai. Trans fats bauht saare khadepadartho mei prakratik tor se paaya jaata hai, jaiase fat youbht duddhoa, makkhan ali, in mei trans fat prakratik tor se ho ta hai, Pero la gente, normalmente, el transfato es en la una forma de hidrógeno, una forma de artificial, como en la manera de ir a fast food, en biscuit o en la cake, si tienes algún producto de alguna comida, si tienes un producto de una comida de bazaar, si tienes un producto de un producto de un producto de una comida, entonces, el transfato es en la parte de un hidrógeno de olas. y HDL se desgaste. Esto significa trans fat. Se desgaste de saturado de saturado. Veja en esta parte. Este es un producto de label. Veja el aceite de olio blend. Se desgaste de olio blend. Como les hechos, los ingredientes que se desgaste más en la madera, se desgaste más en la madera. Entonces este producto es el producto más en el producto en el producto de la babae, también el producto es la mezcla de la mezcla de los molecules de uso de la mezcla del el producto en el producto de nuestro cuerpo. La mezcla del cuerpo no entra en el cuerpo, así que en el cuerpo de bloquean nuestros alcoholes en los alfotarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se puede ver con la nutrición? Este segundo me voy a poner un slide para que note que el sodium se puede encontrar en qué nombre de rock salt, MSG, monosodium glutamate no se ha escrito en MSG. Entonces MSG, rock salt, sea salt, cualquier nombre de table salt, sodium, cualquier nombre de que se puede encontrar. Ahora vamos a la carbohidura. LosFirstes y que se conoce de Alamaba por la carbohidura. Por lo tanto, los resultados que la carbohidura es de la barra de leitura de la carbohidura. El carbohidura de las las mascarillas tiene suave de la carbohidura. Por lo tanto, las lapas de la carbohidura por la carbohidura por los altos y el agua. Por lo tanto, esta agua y lasmayas en 4 Áfas de la comida. estaba todo con un saludo con un saludo had algo que pasamos estaba en el saludo este es el saludo total con un saludo tiene que sirilo y la sugar con un saludo con un saludo con una saludo si se tenemos Entonces, el total carbohidrato se puede ver como la dieta de fibra y el sugar. Carbohidrato es muy importante de energía y 1 gram carbohidrato de 4 calorías se obtienen. Como hemos visto, 1 gram carbohidrato de 4 calorías se obtienen. Ahora, 1 gram carbohidrato de 4 calorías se obtienen. Ahora, la otra cosa que vamos a ver en la tabla. Atirikth shakkar, added sugar. Sugar, que es un plato, que se llama fructose, que se llama fructose, que se llama fructose, que se llama lactose. Esto es un plato, que se puede tener un plato. También puede tener muchos recursos de refineros, como la tabla, que se puede tener sucrose. Ya corn syrup, que se puede tener un plato, que se puede tener un plato. Entonces, en la acción de la salud, tenemos que tener más calorías de 10 por ciento de 10 por ciento de 10 por ciento de 10 por ciento de 10 por ciento. En la acción de la salud, tenemos que tener más calorías de 10 por ciento de 10 por ciento de 10 por ciento de 10 por ciento, sino para tener más ayudada a la salud en el Superior Valencia. ¿Puedes ver el nombre de los ingredientes de los ingredientes de los ingredientes? ¿Puedes ver el nombre de los ingredientes de los ingredientes? ¿Puedes ver el nombre de los ingredientes de los ingredientes? ¿Puedes ver el nombre 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 de los ingredientes? Dextran, dextran, mandato, fructose, galactose, glucoz, disaccharides, maltodextran, maltose... todos los nombres que te mostrará el OSE. Dejamos entender que es chini. Entonces, a diferentes nombres de chini, podrá encontrar a todos los nombres. Debemos aprender a leer, aprender a aprender. Una pequeña idea, lo que yo uso, es mi personal experiencia. No he estudiado nada. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.